de hecho hay gente que dice hay muchos motivadores pero todos estamos haciendo un trabajo distinto y además que nos complementamos porque la idea es que cada día seamos seres más despiertos bueno nosotros tenemos un proyecto muy bonito para especialmente para los televidentes de voces latinas y lo que queremos hacer es algo muy interactivo con ustedes entonces yo voy a estar acá con ustedes dándoles tips de belleza, dándoles tips acerca de cómo ejercitar sus músculos Voces Latinas TV Show es el programa premiado por su gran audiencia latina es tu conexión a la comunidad y su cultura hispana disfruta de su variado entretenimiento musical, videos calientes, entrevistas y recorrido por nuestros países cruza el límite, aquí comienza Voces Latinas Hola mis queridas televidentes Marisol Ibarra con Voces Latinas TV Magazine en donde le traemos cada semana lo mejor de nuestra cultura latina y hoy tenemos un show explosivo porque tenemos a dos invitadas muy especiales con temas muy diferentes pero muy importantes tenemos a Cristina Faneite que es terapeuta emocional en donde nos estará brindando la manera de cómo convertir nuestras experiencias en aprendizaje así es que no se lo pierdan y también tenemos a nuestra nueva emprendedora con Voces Latinas TV Magazine Alejandra Peña y ella nos estará hablando sobre fitness todo lo que se relaciona cómo cuidar nuestro cuerpo ejercicios, tips de belleza, nutrición como ustedes saben nuestra alimentación es muy importante así es que quédense con nosotros porque tenemos un show muy importante gracias